volverán a abrir aquellas puertas que jamás cerré y lloverá en abril. Yo hice mucho más, mucho más de lo que cualquiera puede hacer por su hija. Mamá, no exageres. ¿De qué cosas me estás hablando? ¿Cómo qué? ¿Te parece poco? No le di a tu padre las medicinas que necesitaba. ¿Qué dices? ¿Entonces mi papá se murió por tu culpa? Mamá, dime, ¿qué estás mintiendo, mamá? ¿Sabes? ¿Sabe lo que fue para mí amenazar a tu padre? ¿Amenazarlo cómo? Estaba exagerando. Además, además que siempre exageraba. ¿Te acuerdas? Decía que su corazón, que sus pastillas y... ¿Y era para qué? Te pidió sus medicinas y no se las diste. Mi papá se murió porque no le diste las medicinas. Tú lo mataste. ¿Fue tu culpa? No, no, fue mi culpa. Él estaba enfermo. Y todos sabían que él estaba enfermo. Estaba muy enfermo. No, fue mi culpa. Lo que tenías que hacer era ayudarlo, mamá. ¿Ayudarlo? ¿Ayudarlo para qué? ¿Para que te quitara la herencia? ¿Para que ayudara a la bastarda? ¿Para eso lo iba a ayudar? ¿Querías que lo ayudara para eso? Mamá, estás loca. ¿Por qué me criticas, eh? Yo lo hice por ti. ¿Por qué me criticas? No me uses de pretexto. ¿Eh? Yo no te lo pedí. Bien sabes que adoraba a mi papá y nada me gustaría más que tenerlo aquí conmigo. Ya no está. ¿Para qué lloras? Ya no está. No hay que llorar. Llorar no es bueno. Hay que ser valientes. Y las cosas salieron así. Así, como tú y yo queríamos, sin que esa Paula y su maldita tía se quedaron sin nada. Ganamos. ¡Ay, ganamos! Tenemos un grave problema en la hacienda. Alguien alimentó al ganado con clenbutero. Eso es ilegal. Efectivamente. Y por eso es tan preocupante. Yo quiero que me digan si alguien vio algo fuera de lo normal. Ustedes son los que le dan de comer al ganado. No, no, señora. Le juro que yo no fui. No te estoy culpando, Marcial. Pero necesito la ayuda de todos ustedes para descubrir quién hizo esto. Oye, ¿qué haces aquí? ¿No te dijeron que la señora Montero quería verlos a todos? Sí, pero es que estoy trayendo el alimento. No te preocupes, por eso anda. Ve. Surgente. Sí, está bien, patrón. Bueno, en vista de que nadie reconoce haberlo hecho, a partir de hoy vamos todos a ser guardias de dos en dos para que durante el día y durante la noche el ganado siempre esté vigilado. Sí, patrón. A ver, no, no, no. Espérense. ¿Quién te crees tú para dar órdenes? ¿Eh? Cintia, solamente estoy buscando una solución. O dime qué propones. Esto también es tuyo. Tú también puedes... No, 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 no. Esto es mío. No, también es mío. Esto no es tuyo. Y no me vas a dar órdenes. Y los trabajadores saben perfectamente que tú aquí no eres nadie. Yo aquí soy la esposa de Rogelio Montero. Y mientras mi marido no esté en la casa, yo voy a tomar las riendas de esta hacienda. Hubiera preferido pelearme con Paula, incluso que le tocara parte de la herencia. Pero jamás quedarme con todo a cambio de la vida de mi papá. Ay, por favor, no dramatices. Tú le dijiste que se olvidará de ti, acuérdate. ¡Vete! ¡Olvídate de mí para siempre! ¿Ya se te olvidó? Entonces la culpable no fue Paula. ¿Qué dijiste? ¡Que no fue Paula la que lo mató! ¡Fuiste tú! Y es imperdonable lo que hiciste, mamá. Oye, no. Tú no... Tú no puedes acusarme. Yo... Yo estaba defendiendo lo que nos pertenecía. Yo no soy culpable. Lo que hiciste es monstruoso. No. No. No fue mi culpa. Él estaba enfermo. Él se iba a morir. De cualquier manera se iba a morir. ¡Por eso se murió! ¡Si no, no se hubiera muerto! ¡Se murió porque estaba enfermo! ¡Estás mal! ¡Estás loca! ¡No estoy loca! Tú eres la que está mal. Quieres una cosa y ahora te arrepientes. ¿Qué te pasa? Cintia, si quieres colaborar con nosotros, Adela. Pero es un hecho que en esta hacienda no se va a repetir lo que sucedió. ¿Entendido? Sí, patrón. Los horarios de las guardias estarán pegados en la puerta principal. Les pido, por el bien de este lugar y de sus familias, que lo cumplamos. De eso depende que podamos seguir conservando nuestros trabajos. Sí, patrón. Gracias. Ay, Bruno, ¿y a mí para qué me llamó? Nada más para darme preocupaciones. ¿Qué va a pasar si Rogelio se queda sin nada, eh? Tía. ¿Qué vamos? ¿Tienes algo que decir? Que... Sí, sí, que no entiendo para qué me llamaste. Esto no tiene que ver conmigo. Claro que tiene que ver contigo. Tiene que ver con todos los que estamos en esta hacienda. Tú también vas a tener un turno. Todos tenemos que cooperar. ¿Yo? Sí, tía, tú también. Tenemos que hablar. Yo creo que este no es el mejor momento, Gonzalo. Yo creo que sí. Vengo del río. ¿Qué? Ya vio, ingeniero, que el agua no llegaba bien, como le dije. Así es. Un infeliz ha ido poniendo barreras en el río, impidiendo que el agua llegue a la hacienda. Esto es un problema tan grave que incluso puede afectar las cosechas. Y esto es entre tú y yo. Porque eres mi hija, yo soy tu madre. Y no la vas a repetir... a ninguna persona. ¿Ya ves? Tú pensaste que tu papá era lo máximo, hijita. Pero no es cierto, no era lo máximo. Yo conocí al verdadero Federico. Murió mencionando su amor. ¡La bastarda! ¿Qué te pasa, hijita? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no reaccionas? ¿Tienes atol en las venas? ¿Qué has hecho? ¿No has hecho nada para desquitarte de esa maldita tipa y de Rogelio? ¿Nada? ¿No has hecho nada? ¡Nada! Cinta, cinta, ya, cálmate. Bueno, ¿cómo quieres que me calme? ¿Qué no viste a la estúpida de Paula dándoselas de ama y señora? Los dueños de este lugar somos mi hermano y yo. Tú todavía no. Oye, no importa que las tierras no estén a mi nombre. Son mías. Sí, si te hubieras ocupado de ellas, a la que estaría enfrente de todos serías tú. Y a quien Rogelio tendría que agradecerle es a ti. Mira, mejor dime qué tuvieron que ver David y tú con ese sabotaje del clenbuterol. ¿Eh? ¿Cómo? Cintia, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo iba a poner yo clenbuterol en el ganado? Mira, tú odias a mi hermana. Siempre te has querido vengar porque se quedó con tus tierras. Sí, sí. Pero jamás haría nada para afectarte a ti, Cintia. Mira, te consta que con lo del agua yo insistí mucho en que tú quedes bien protegida después. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue? Porque además es mucha coincidencia que suceda esto cuando mi hermano no está. ¿Quién más puede entrar y salir de la hacienda? ¿Quién más? Pues, no sé, no sé. Quizás, quizás fue David. Bueno, si quieres investigo a ver si vino a la hacienda. Bueno, aunque no lo creo porque Rogelio prohibió que lo dejaran entrar por lo que está haciendo en el río. Mira, espero que no hayan sido ni tú ni David porque esto está afectando mis intereses y no te lo voy a permitir. Y acepté lo del agua porque es temporal, pero lo del clenbuterol sí puede acabar con el negocio del ganado. Entiendo, pero no pienses nada más en nosotros. No somos los únicos enemigos de tu hermano. Tal vez fue Efraín porque Rogelio lo corrió. No, no, no lo creo porque Efraín ya recuperó su trabajo. Pudo haberlo hecho antes. Que no. ¿Ah, no? Él no fue, no. En fin, sintió. Yo creo que en vez de pelearte con Paula, deberías apoyarla para que esto no se repita. ¡Que yo soy dueña de esta hacienda! Dueña. Y no me voy a poner a sus órdenes jamás. Yo ya veré mi propia manera de arreglar este asunto. Es que yo jamás hubiera imaginado que algo sí pudiera pasar. Me siento entre la espada y la pared. Se trata de mi mamá, pero lo que hizo no se lo puedo perdonar. ¿Qué vas a hacer, Vanessa? No sé, no sé. Mi mamá está muy mal. Realmente muy mal. Lo que hizo con mi papá fue... Fue terrible y eso fue lo que la puso así. Es que no es para menos. Hablé con... Con su médico y me dijo que pensara en la posibilidad de internarla. Bueno, ¿por qué tan mal está? No hubieras visto. Estaba... Estaba fuera de sí. Fuera... Esa es la única explicación que le puedo dar a lo que hizo. Porque si no fue en un arranque de locura como lo que vi... Quiere decir que... Mi mamá es mala, Cintia. Realmente muy mala. A ver, Vanessa. Vanessa, cálmate, por favor. No te olvides que estás hablando de tu madre. Por eso me duele más. No voy a perdonarla nunca. Bendigo al porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abrazan los años Me gusta vivir No voy a perdonarla nunca. 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 ¡Gracias!